Si supiera como poderlo encontrar Yo perdería menos tiempo del que puedo ganar Y del que puedo gastar También es tienda de raya Lo que gano me lo quitan Lo que pierdo no me alcanza Lo que obtengo vieja usanza Lo que nombraría mi gente Siempre como la gran farsa Persigue, luego alcanza Siente, luego olvida Significa Ni una tontería indigna más Son varias sobre la marcha Entiende, luego explica Compárteme tu vida Como lo hice con la mía Después tú me lo citas Entre frases de canciones Rodas con páginas marchitas Diablos, mis demonios me intimidan Les escribo como un loco Para que se vayan Después regresan Cuando me ven tirar la toalla Este es mi ciclo, mami Yo lo decidí Fui una gran persona Hasta que te conocí Yo también sentí Que no me importaba el resto Y ahora sumo menos De mis amigos Siempre resto Bajo más mis dedos Malos Siempre encuentro Buenos con dinero Terribles con lo opuesto Apuesto que Te quedas pensando en esto Si mi vida vale un peso Y no vendo raps que tengo Vas pesado en el trayecto Y no sirve de nada El tiempo siempre indica Que el peso baja por ciento Siempre es el cien por ciento Congelado bajo cero Menos cuatro grados Siento el frío del infierno Solo un condenado No le agrado a los raperos Por ser bueno al cabo Reconozco lo que tengo Veinticuatro horas al día Y solo en cinco me reinvento La creatividad me fluye Cuando sopla el puto viento Es tan difícil Cuando veo que esto me calco No rápido el fin llevo Son dieciséis barras del tártaro ¡Suscríbete al canal!